Buenas, de vuelta, otra entrega, ya no se ni que numero es, pero bueno. Hoy me he puesto un clonometro que me la cual nada de aconsejar, para que no me enrolle tanto. Vamos a pasar directamente a lo que fue el planning de ayer. Ayer volvimos al coach, ya estaba bastante impaciente, además tenemos un tema que me ha interesado muchísimo y a ver desde hace tiempo. Y nada, como podéis ver no jugué, el problema es que los martes va a estar bastante complicado jugar porque como el coach es a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 más o menos de la noche. Y esas son las horas que me gusta ponerme a jugar, no se, da bastante pereza cuando llevas ya 3 horas y media así estudiando con el coach, está bastante quemado aquí el escenario y lo voy a ponerte, es bastante agotado. Además que después del coach siempre tienes algo que repasar, algo que reestructurar, algo que cambiar, lo que sea. Como fue mi casa ayer, que no solo los 317 minutos, que son 5 horas 17 minutos, sino que además estuve casi una hora y media organizando y demás. O sea, cosas post coach, o sea del mismo coach que habíamos dado, estuve reorganizando 4 cosas de ahí. Y básicamente fue esto, fueron un total 397 minutos, lo cual da como 6 horas y media, no es mal día de trabajo, considero un buen día de trabajo al ser de estudio especialmente. Hoy voy a seguir estudiando 4 cosas de ayer, además voy a retocar 4 cosas de mi HUD con unos stats de Notecadi que me han parecido interesantes. Ayer también empecé a mirar un poco lo que es el field de Z1500 y lo he mirado dos días. La primera vez fue la semana pasada el jueves por la mañana, me pareció muy bueno como bastantes peces. Y ayer lo miré por la tarde noche y había mucha gente muy buena la verdad, gente que me destrozaría solamente. Entonces, digamos que por ahora no voy a jugar, pero voy a ir mirando, voy a ir mirando horas y si veo que hay algún horario concreto en Z1500 que me guste y que sea rentable, rentable significa que al menos haya un FIS por cada 7 REX. Por menos no me meto sinceramente, es muy complicado pero ya veremos. Ahora en un rato cuando acabe esto me he quedado con un chico que me va a enseñar a utilizar un editor de vídeos, así ya podrán ser un poco mejores los vídeos, espero. O bien a lo largo de esta semana o ya la semana que viene, no importa. Sobre todo me interesaría que creo que puede ser muy chulo para hacer algunos vídeos currados de Vegas, que siempre puede ser motivador para alguno de vosotros, creo yo. O al menos a mi, que sigo el chico este que os enseñe de Trooper 97, me motiva mucho a verlos, me hace... Vegas siempre le despierta un... no sé, algo... tiene algo especial para los gamblers como somos. Y esto es un poco todo, me ha llegado un producto nuevo, mi pequeño secreto. Son... son unos suplementos de... enfocados pues para lo que es la concentración y... pero todo a base de cosas naturales. No sé, no son... no son anfetaminas o alguna cosa de estas, sino son... Está esto. Está... ya os lo enseñé en una entrada de blog, pero bueno. Este que es el que, no sé si os acordáis, llevaba patrocinado Martin Jacobson en la mesa final de las World Series. Y luego estas que son... en mi caso son inferidos, son pastillas que tienen cafeína. Y... y me dan bastante... cuando te pones a 7 de la tarde a veces pues no apetece ponerte a grindar y... te da bastante... te da bastante energía... si te gastamos media hora antes y... y puedes hacer una sesión larga. Y... y bueno esto... esto es todo por ahí. Diría que va a ser una entrada más corta de lo habitual, o eso espera. Y... bueno, mañana más. Nos vemos.